Hola a todos, bienvenidos a Técnicas de Pesca y Más. Hoy les voy a enseñar cómo pescar el palco criollo, la sama, el motor snapper. Les voy a enseñar cómo hacer un rig que llevo usándolo muchos años ya y es muy efectivo. De esta manera también podemos coger groupers, que serían las chernas. Podemos coger los African Pompano, se cogen cobia, se cogen muchas especies que viven en el fondo. Es bien efectiva con cualquier especie que vive en el fondo, pero es la mejor manera que sirve para coger lo que le dicen los samas en Puerto Rico. El palco criollo le decimos en Cuba, el motor snapper le dicen en inglés. Para esos peces, este es el rig que queremos usar. Antes de hablar del rig, le quiero hablar un poquitito sobre el carrete y la vara. El carrete, rapidito, queremos usar un carrete convencional. Los carretes convencionales, como muchos ya saben, son estos que son así de lado. Estos carretes actúan como le diríamos en español un winch. Son mucho más duros, alas mucho más fáciles, más duros que un carrete spinning. Aunque un carrete spinning pueda tener un drag muy alto, no significa que va a recoger, no va a actuar como un winch, como le dicen, como lo hace este tipo de carrete. Eso significa que para la pesca de fondo queremos usar un tipo de carrete como este convencional. Son mucho más efectivos que los carretes spinning. Segundo, queremos un carrete que sea rápido. Y mucho mejor todavía si tenemos un carrete que sea de dos velocidades como este. Este carrete tiene dos velocidades, lo cual significa que tiene una baja que recoge poco, poco, pero es muy fácil de darle vueltas. Y tiene una que es alta, que recoge mucho más líneas, pero es, por supuesto, más duro de darle vueltas porque está recogiendo tanta línea. Ahora, ¿qué pasa? Cuando nosotros estamos pescando a fondo y nos empatamos con un pez bien fuerte, cogemos un grupper bien grande, o una zama, como le dicen en Puerto Rico, un snapper bien grande, ese pescado va a la vez fuerte. Como está dando bien duro hacia abajo y por aquí, y usted está en una velocidad alta, le es muy duro recoger. ¿Y qué necesitamos hacer nosotros? Sacar el pescado de fondo antes que logre encontrar una piedra. Tenemos que sacarlo. Eso significa que necesitamos usar bastante drag. El drag necesita estar de una manera bien fuerte y necesitamos meterle presión para arriba duro para poderlo sacar. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a coger el carrete y lo vamos a poner en la velocidad pequeña, que es la velocidad bajita, que es el low gear, que es la velocidad baja, y va a ver que va a poder, aunque está dando miduro, usted va a poder recoger mucho más fácil. Por eso, y lo va a lograr sacar de fondo. Por eso queremos usar un carrete de dos velocidades. Por supuesto, son un poco más caros. Si no lo tenemos, pues usamos lo que tenemos. Lo que es, si tenemos spinner y no tenemos convencional, usamos spinner. Pero preferiblemente, este es el carrete que queremos pescar para fondo, para la pesca que vamos a hablar de hoy en día, que es para peces grandes. Estamos buscando pagos grandes, chernas grandes, animales grandes, ¿ok? La vara. Queremos una vara que podamos confiar, que podamos jalar lo suficientemente duro, y que no se va a dañar. No queremos una vara que cuando la vayamos a, que vayamos a jalar, que tengamos miedo, que se nos vaya a jorobar, que se nos vaya a partir. No. Tienen que tener una vara lo suficientemente buena, y ustedes tienen que tener confianza, que pueden jalar bien duro. Porque, como expliqué anteriormente, necesitan jalar bien duro para sacar ese pescado del fondo, para que no se logre esconder en una cueva, debajo de una piedra. Tenemos que jalar. Los primeros 10 segundos de la pelea son los más importantes. Tenemos que jalar bien duro y fuerte. Apretar el drag duro, por eso se usa el vino un poquito grueso, y jalar fuerte, fuerte, para lograr despegarlo. Ya una vez que logramos despegar el pesce del fondo, ya podemos hasta aflojarlo un poquito, ponerlo a velocidad más alta, y recogerlo con más tranquilidad. Pero los primeros 10 segundos, son as duras y sin guantes, como decimos en Cuba, fuertes. Una pelea fuerte, bien duro, y no aflojamos nunca. Ya cuando logramos despegarlo del fondo, ya la cogemos las cosas con mucho más calma. Ok, señores, les voy a enseñar cómo se hace el drag. Es bien sencillo. Vamos a hacer la primera parte del drag. Primero que nada, vamos a necesitar un quitavueltas, uno económico, no tiene que ser nada especial, y lo vamos a poner dentro de la línea, ¿verdad? Y lo vamos a dejar adentro. Segundo, vamos a usar una de estas bolitas, que le dicen Bits. Puede ser redonda, puede ser cuadrada, puede ser triangular como esta, cualquiera, no importa. Usamos una de ellas, y la ponemos por dentro. Ok, hasta ahora, esto es lo que tenemos. Ok. Después, vamos a necesitar un quitavueltas, de buena calidad. Este es el que va a aguantar la pelea, realmente. Necesitamos un quitavueltas, bueno. ¿Qué vamos a hacer? Espera, si no voy un poco más de línea. Vamos a hacer un nudo. El nudo que más les gusta a ustedes, en este caso, les voy a hacer un nudo cualquiera, que no está ni siquiera bien hecho, pero voy a hacer como quiera. Esto no importa, es solamente para demostraciones, pero sí, amárrenlo con el nudo que más les guste a ustedes, lo mejor posible. Ok. Como dije, esto está, ni siquiera este nudo que hice, no está ni siquiera bien hecho, pero es solamente para aguantarlo aquí. Ok. Hasta ahora, esto es lo que tenemos. El quitavueltas, la bolita, o en este caso, parece como una estrellita, y tenemos el otro quitavueltas flotando. Ok. Vamos a coger un pedazo de línea. Ok. Vamos a coger un pedazo de línea, en este caso va a ser pequeña, porque es para demostrarle a ustedes, pero debería tener por lo menos dos pies. Usted quiere dejar la línea esta, el largo, el final. Cuando terminemos de hacerla, debe tener por lo menos dos pies de largo. Yo voy a explicar cómo se pone. Esto va a ser para el plomo. Vamos a venir a la quitavueltas. Ok. Lo vamos a pasar aquí, y le vamos a hacer un nudo. Este es el quitavueltas que queda flotando, ¿verdad? Que no tenía, que no estaba agarrado con nada, simplemente estaba flotando dentro de la línea. Vamos a hacer un nudito. Ok. Siempre contamos los checks, para que no se vea feo. Esto es lo que tenemos hasta ahora. ¿Verdad? Estaba flotando, ahora tiene un pedazo de hilo. En esta punta lo vamos a doblar, ¿Verdad? Vamos a doblar la línea. Y vamos a hacer un nudo. Pero el nudo que vamos a hacer es doble. ¿Verdad? Venimos aquí, a ver si lo pueden ver, hacen uno, y van a pasarlo una vez, y lo vuelven a pasar una vez más. Este nudo ya no se zafa. Lo van a pasar dos veces. A ver si lo pueden ver, lo van a pasar dos veces, en vez de una sola vez. Cerramos. Ahí va. Vamos a ver cómo está cerrado. Y lo que nos queda, es este lacito. Este lacito, es el que va a amarrar el plomo. Yo les voy a explicar que el plomo y que todo, en un momento, pero que, por lo menos vamos a ver, cómo se pone, en este caso. El plomo, en la línea, la pasamos por dentro del plomo. A ver si pueden verlo aquí. ¿Verdad? Bien fácil. El lacito, lo van a meter por dentro del plomo, y lo van a regresar hacia atrás. ¿Verdad? Y así queda. Queda amarrado. Lo pueden dejar así, o lo pueden subir hacia arriba, como más gusten, y dejarlo así. De cualquier lado, las dos maneras funcionan idénticamente. Esta línea, en este caso, yo la hice bien pequeñita, para que ustedes puedan ver. Pero esto, debe quedar por lo menos, dos pies de largo. ¿Ok? Ahora voy a enderezar la cámara, para seguirles explicando, la próxima parte. Ok. Y hasta ahora, esto es lo que tenemos hecho. ¿Verdad? El plomo, que se mueve hacia adelante, y hacia atrás, con la trojita vuelta adelante. Les voy a explicar, cuál es la parte más importante, de todo este red. Ok. Ahí está. Me lo he dicho. Vamos a usar un liter. El liter que vamos a usar, adelante, es lo más importante. En este caso, yo voy a usar 50 libras, porque yo uso carnadas, bien grandes, con la idea, de coger pescados grandes. Entonces, no se fijen, los nudos que estoy haciendo, porque los estoy haciendo, como quiera. No los estoy haciendo, bien hechos estos nudos, no son los que tienen que hacer ustedes. Ustedes hacen el nudo, que más les guste, a ustedes. Ok. De aquí en adelante, va a salir el liter. ¿Verdad? Hasta aquí, esto que tenemos hecho, Aquí adelante, es el liter, y donde va a ir el anzuelo. Esta es la parte, más importante, de todas. Y les voy a explicar, por qué. En este caso, lo he bien contigo, para que ustedes puedan ver. Pero, esta es la parte más importante, y me voy a acercar, para explicarle bien. Si estamos pescando, en un barco, en una embarcación, por supuesto, y estamos pescando, en aguas profundas, de más de 100 pies, por lo menos, queremos usar, de 30 a 40 pies, de largo, les va a parecer, algunos, exagerados, pero eso es lo que necesitan usar, de 30 a 40 pies, de largo, en algunos casos, cuando hay mucha corriente, pueden usar, hasta 40, 50 pies, de largo, es bastante largo, el líder, es muy importante, que el líder, este que están dejando adelante, donde va a estar el anzuelo, lo dejen, bien largo, es lo más importante, de todo, ok, vamos a reunir, poner el anzuelo aquí, como quieran, para que lo puedan ver, casi siempre, yo hago esta pesca, en más de 100 pies, por eso me gusta usar, el anzuelo de Circle Hawk, de la marca Owner, ustedes usan, el que más les gusten, y ustedes usan, el que más quieran, yo uso de tamaño, 5-0, de más pequeño, 5-0, dependiendo de la carnada, que estoy usando, o, 7-0, que aquí está la diferencia, uno es un poquito, más grande que el otro, por supuesto, el 7-0 es más grande, y el 5-0, un poco más pequeño, verdad, estos son los dos anzuelos, que normalmente yo uso, 5-0, o 7-0, dependiendo del tamaño, de la carnada, que estoy usando, estoy usando carnadas, bien grandes, usamos, por supuesto, 7-0, si son más pequeñas, como un Valley Hood, o algo así, usamos 5-0, si estoy pescando, yo personalmente, si estoy pescando, en menos de 100 pies, me gusta usar, el anzuelo Jayhawk, por aquí los tengo, mira, aquí están, este tipo de anzuelos, verdad, el mismo 5-0, Jayhawk, pueden seguir usando, el Circle Hawk, si les gusta usar, el Circle Hawk, el anzuelo circular, lo pueden usar, en cualquier profundidad, pero yo personalmente, me gusta solamente usarlo, en aguas bien profundas, ¿por qué les digo, que me gusta usar, anzuelos circulares, cuando estoy pescando, en aguas profundas, por la simple razón, de que el anzuelo circular, no requiere, que tú lo tengas, calar duro, para que se te entierra, el pescado en la boca, el pez en la boca, para poderlo coger, no, el anzuelo circular, es completamente, lo contrario, necesitas tú, solo recogerlo suave, y el solito, se le va a poner, en la orilla de la boca, y se le encaja, al pescado, al pez, por eso que me gusta, usar anzuelos circulares, ya que estoy pescando, por lo menos tengo, 100, 120 de línea, más 40 o 50 pies, de el lir, tenemos una buena distancia, entonces el pescado viene, el pez viene y come, por allá, y a veces aquí no lo sentimos, no nos damos cuenta, que hay un pez comiendo, al usar anzuelo circular, no importa, si sentimos o no sentimos, la picada, el pescado solo se lo va a comer, y cuando salga, el solito se va a enganchar, así de sencillo, por eso me gusta usar, anzuelos circulares, cuando estamos, en menos profundidad, cuando estoy en menos profundidad, ya siento más, porque hay menos cantidad de línea, entre yo y la candada, hay menos línea, por supuesto, y ya yo siento más, y me gusta yo hacerlo con la mano, pero mientras estoy muy lejos, usamos anzuelos circulares, otra de las partes más importantes, de esta pesca, es el plomo, queremos usar un plomo, que mantenga el rig, lo más recto posible con nosotros, significa que estamos pescando aquí, verdad, queremos que el rig, esté lo más recto con nosotros, por supuesto, si hay mucha corriente, siempre se va a echar un poco hacia adelante, pero si se está echando demasiado, hacia adelante, queremos usar un plomo más pesado, yo he usado hasta plomo de 2 libras, que son 24 onzas, para esta pesca, dependiendo, donde esté pescando, la profundidad y la corriente que haya, usted va a usar el plomo, pero el truco, es simplemente saber, lo que esté, lo más recto con usted posible, si está viendo, que ese plomo, está yendo, 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 yendo demasiado, cuando lo está frenando, simplemente no tiene suficiente plomo, tiene que usar un plomo, más grande, lo cambia, para uno más grande, si no tiene más grande, le pone dos o tres, lo que necesita hacer, para mantenerlo, lo más recto con usted posible, el plomo, no lo va a dejar llegar al fondo, si llega al fondo, la primera vez, para lo que logre saber, dónde está, cuando llegó al fondo, usted lo va a levantar un poquito, y lo va a mantener, por lo menos, mínimo, un pie del fondo, a quienes le gusta levantarlo, hasta tres pies, no se preocupen, que aún, su carnada, va a estar levantadita, a la arribita, pero todos los snappers, todos los pargos, todas las chernas, todos los groupers, todas esas especies, suben a coger la carnada, no tiene que estar exactamente, en la piedra, en el fondo, pegado, para que ellos se lo coman, no, hay muchas carnadas, que podemos usar, para esta pesca, cada cual usa, la que le gusta, está el chicharro, los balejú, los cigámenos, hay millones de carnadas, pueden usar un ronco, pueden usar, la que usted, calamar, hay muchísimas carnadas, que se pueden usar, eso es a gusto personal, y prueben diferentes carnadas, para ver cuál está funcionando mejor, a mí personalmente, me gusta mucho, usar balejú vivo, se lo enganchó, para la puntica de la nariz, y lo suelto, vivito para abajo, y me ha funcionado muy bien, para la pesca, del, paco criollo, del sama, del mountain snapper, les voy a recomendar, que miren un video, que yo hice, de cómo hacer un angelito, o cómo hacer un butterfly, en lo que es la carnada, muerta, cuando tienen una carnada muerta, es muy bueno, que le hagan, lo que le dicen un angelito, o un butterfly, aquí al final, del video, van a ver que va a salir, ese videito, si no saben lo que es, mírenlo, para que aprendan a hacerlo, o en el description, también les voy a dejar un link, donde pueden ver ese video, bien sencillo de hacer, súper fácil, y muy efectivo, aún con carnadas muertas, cuando la cogemos, y la enganchamos de esa manera, de la manera como se hace, el angelito, queda explotando en el agua, con la corriente, de una manera, que hasta parece una carnada viva, y es muy eficiente, bueno señores, eso es todo lo que tengo por ahí, espero que este video, les haya ayudado, de alguna manera u otra, si lo hizo, lo único que les pido, por favor, déjenme un like al video, suscríbanse al canal, si no lo han hecho todavía, y nos vemos en la próxima, y nos vemos en la próxima, y nos vemos en la próxima, y nos vemos en la próxima,